El Ministerio de Gobernación dejó en libertad este pasado miércoles 8 de marzo a 230 privadas de libertad que se encontraban recluidas en distintos penales del país y que recibieron el beneficio de convivencia familiar, otorgado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Amelia Coronel, ministra del MIGOF, manifestó que este beneficio contribuye al bienestar de las familias porque están convencidos que cada una de las presas que están recibiendo este beneficio legal sabrán aprovechar su libertad, la cual conlleva mucha responsabilidad y compromiso. Coronel mencionó que estas son oportunidades que se dan solo una vez en la vida y no se repiten, por eso lo que deben comprender es que al momento de salir de ahí deben iniciar a ser su mejor versión. Han anhelado y esperado este momento de libertad, sobre todo regresar con sus seres queridos que las están esperando con ansias, hagan que sus familias se sientan orgullosas de ellas y que todo lo que queremos se logra con esfuerzo y disciplina. En el centro penitenciario de Tipitapa fueron liberadas 56 mujeres, 50 en Matagalpa, 44 en Granada, 19 en Estelí, 19 en León, 16 quedaron en Libertad en Huigalpa, 14 en Bluefields y 10 en Chinandega. Para Noticias 12, Luisa Centeno.